¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy me paso por aquí con un nuevo vídeo para traeros la colección nueva de maquillaje de Mercadona y sus novedades. Así que si tenéis interés en conocer cómo funcionan los productos, qué tal son y todas esas cositas, quedaros y seguid viendo el vídeo. Pues sí, me veis de esta guisa porque vamos a estar probando los productos nuevos que ha sacado Mercadona a la venta. Tengo por aquí las cositas que yo me he cogido de la colección y aparte os voy a enseñar algunas de las novedades de cuerpo que por supuesto también he caído con ellas. Y bueno, aunque no son todas, sí alguna. Vamos a empezar primero y os voy a enseñar las cositas que me he cogido de la nueva colección de maquillaje que es la Flowers, ¿vale? Me he cogido tanto la paleta, que ahora la estaremos viendo más detenidamente, es preciosa, el colorete, uno de ellos, porque hay dos tonos, uno más naranjita y uno más rosado, pues como el naranjita estaba agotadísimo en mi Mercadona, de hecho la primera vez que fui toda la colección estaba totalmente agotada, solo quedaba una paleta de sombras. Y la segunda vez que fui, ni la paleta estaba. Pero ya la tercera, que a la tercera va la vencida, me cogí pues estos productos que estáis viendo que son los únicos que había a la venta, porque quería también el colorete naranja, que es el que más me gustó, pero no estaba, estaba agotado. Así que bueno, próximamente si este en color rosita me gusta por su fórmula, cómo se difumina y todo eso, pues si me gusta caeré también con el naranjita, porque estoy viendo que están reponiendo la colección, así que si la queréis no tardéis en ir. Y lo dicho, pues el coloretito rosa y la máscara de pestañas. También tenéis un lápiz de cejas normalito, de estos que traen su punta, su mina, y luego por otro lado su cepillito. Y otro, que es también para cejas, pero tiene por un lado iluminador, como un lapicito uyumbo blanco, y por el otro lado un tono así más grisáceo, más marroncito, o más tono castaño, digamos, para las cejas. Eso no me lo he cogido, también tenemos de novedad una serie de esmaltes de uñas, con una base, creo recordar, un brillo de uñas, algo así, y ¿qué más tenemos? Bueno, todo eso no me lo he cogido, porque he ido a lo que realmente me gustaba. Y bueno, en cuanto a maquillaje, eso. Y de productitos corporales, de cuerpo, hay varias cositas, como por ejemplo, un esfoliante, una manteca corporal tipo mousse, tipo soufflé o sorbete, y un tubito, ¿vale? que es una crema, digamos, iluminadora, que esa yo no me la he cogido. Pero el esfoliante y la manteca de coco sí, y os la voy a enseñar. Las tengo por aquí. Y esto es el sorbete, sí, es tipo sorbete de mango. Es una textura suavita, así como esponjocita, súper guay. Huele riquísimo, me ha gustado un montón. ¿Vale? Ahí lo podéis ver. Y esto huele a gloria bendita. Así que ya tenemos para hidratar el cuerpo. Y por aquí tenemos el esfoliante, ¿vale? Que es de sandía, y dice que tiene dos tipos de microgránulos. Uno de ellos es de bambú, y el otro es de semillas de kiwi. Dice que, bueno, lo que viene siendo las semillas de bambú, son... Son, digamos, como más pequeñitas, y las de kiwi... Esto huele también que da gloria. La verdad es que es... Esta vez yo creo que sí que han acertado. Esperemos que luego el aroma, pues, no sea demasiado sintético, como otras veces. Y, bueno, el del año pasado que olía a piruleta, a mí realmente a la larga luego me terminó cansando. Así que este esperemos que no. Y, pues nada, ya sí que sí vamos al lío con las cositas de maquillaje, y vamos a arreglar esta cara que tenemos, ¿no? Así que vamos a empezar por la paleta de sombra, que es esta de aquí. Como veis, el formato es chulísimo, ¿vale? Tiene 12 sombras y es de cartón, ¿vale? Tiene también su espejito, así que está genial. Tiene ahí su espejito, como podéis ver. Y lo que viene siendo la paletita es una pasada. La verdad es que sí. Como veis, yo la veo bastante neutra, porque las sombritas así más fuertes, digamos, son estas tres de aquí. Y tiene varias texturas. Tiene texturas mate, así como para iluminar el arco de las cejas o sellar el párpado. Tiene para una transición media, como por ejemplo este marroncito, este de aquí. Y luego tiene este, también mate, para oscurecer y dar profundidad al maquillaje. Luego algunas son... Tenemos un glitter, que si no me equivoco es este de aquí. La verdad es que son tonos bastante bonitos, especiales. Para mí ha ganado la paleta más en persona que cuando la he visto en foto. Cuando la he tenido de cerca me ha llamado más la atención que cuando la he visto que ya aún así me gustaba. Luego tenemos esta sombra que es un poquito especial y así como brumosita. Veremos a ver qué tal el swatch y qué tal pigmenta. Y nada, voy a haceros swatch y os enseño así más de cerquita la paleta para que la veáis. Y nada, pues vamos al lío con los swatches. Aquí tenéis la fila de arriba, ¿vale? La verdad es que los tonos me han parecido bastante chulos. Lo que sí tengo que puntualizar es que esta de aquí es la que me ha resultado más cremosa de toda la fila. Aún así, ni esta ni esta. Estas de aquí me han resultado bastante sequitas. Pero esta no sé si podéis ver ahí que he ido a apretar porque pensaba que era igual de secas que esta y se ha hundido un poquito la sombra. Así que, y bueno, esa es esa que veis ahí con esa luminosidad tan bonita. La verdad es que son preciosas. Vamos con la fila de abajo. Por aquí está la fila de abajo. Como veis, los tonos súper, súper bien. Hay varias metálicas que os voy a decir cuáles son. Mira, esta, metálica. Esta de aquí también. Esta, bueno. Parece ser un glitter pero luego no. ¿Vale? Es así como shimmer, yo diría. Y bueno, esta también es shimmer y esta es de aquí. ¿Vale? La que más intensidad tiene de las tres es la de en medio, ¿vale? Que no sé si alcanzáis a ver que es súper fuerte. Son de las típicas que puedes tirar toda la mano que pigmentan igual de bien. Ahí veis que he cortado porque seguía para adelante. Así que, bueno, pues la verdad es que vamos bien de momento. Así que vamos a hacer el look de ojos. No sé exactamente lo que me voy a hacer. Me voy a quitar los swatches de la mano. La rosita deja un poquito pigmentada la piel. Y bueno, pues vamos a empezar con la transición que vamos a poner... Esto es sota caballo y rey, es decir, la pigmentación... La pigmentación no. La transición va a ser el marroncito, ¿vale? Y bueno, entre esta sombra beige y esta así más blanquita... Bueno, podrían haber dejado una porque la verdad son bastante similares. Esta quizás sea un poquito más amarillita, un subtono así más amarillo. Y esta es más blanquita, ¿vale? Así que, bueno, pues podrían haber quitado una y haber puesto a lo mejor otro para oscurecer. Como un negro, por ejemplo. Pero bueno, no pasa nada. Así que sueltan bastante polvito. No sé si ahí alcanzáis a ver. No selló el párpado porque ya lo había sellado anteriormente. ¿Vale? Así que como ya había utilizado polvo, no lo voy a sellar. Vamos a poner esa de transición. Para oscurecer voy a coger la marrón más oscura. Para el párpado móvil, así como sombra principal, voy a utilizar la 05, ¿vale? Que es esta que me ha encantado cuando he hecho el swatch. Y la voy a aplicar directamente con el dedito. Porque abajo, en la zona inferior, quiero poner alguna de estas. Así que, a ver. Vamos a ver. Voy a iluminar la parte de debajo de la ceja con la beige, la beige, no la amarilla, ¿vale? La 06. Y en la zona inferior de pestañas voy a poner la verdecita, ¿vale? La 10. Ya que llevo la camisa y tal, pues... Voy a poner lápiz verde en la zona de línea de agua de inferior. Y voy a delinear y proseguimos con la máscara de pestañas, ¿vale? El lápiz que he usado para la línea de agua ha sido este, también de Mercadona. Es de los de lineal fijo, creo recordar. Los últimos que salieron así de madera. Y lo dicho, pues lo he puesto por toda la línea del agua. Y luego he difuminado un poquito con la sombrita que habíamos puesto anteriormente. Vamos a pasar... Bueno, si os interesa, el delineador que he usado ha sido este, que es el micro eyeliner de la edición limitada Oh My Look. Pero bueno, cualquiera de Mercadona, pues os serviría, ¿no? Este yo ya lo estoy gastando porque, bueno, pues lo estoy usando a diario. Y la verdad es que no me está funcionando mal. Pasamos a la máscara de pestañas y voy a estar usando la de la línea Flowers, que es la Big Volume Máscara. Bueno, la paleta no lo he dicho, pero la paleta salía a 7 euros. El colorete, creo recordar que a 4, si no recuerdo mal. O la máscara a 4 y el colorete también. No sé exactamente, ¿vale? De todas formas, os voy a dejar abajo los precios ya más concretos. Y bueno, pues todo. Aunque ya sabéis que eso pasáis por Mercadona y lo podéis ver sin ningún problema. La máscara de pestañas, cuando llegué, la abrí para ver el gupillón y fue ayer. Así que lleva un dígita abierta. El gupillón es de fibras naturales, de pelitos. Y es totalmente recto, no tiene mayor característica. Vamos a ponerlo en uno de los ojos y en el otro comprobamos cuál ha sido el resultado, ¿vale? Esto sería con una capita. Lo que he notado ha sido un poquito de longitud. Me la ha peinado bien, me la ha separado. Y bueno, sí que es cierto que la ha abierto un poquito, pero bueno, normalita por el momento. Si os mancháis, no os preocupéis, lo dejáis secar, que es lo que voy a hacer, ¿vale? Y ya cuando termine de aplicarme la máscara y eso, lo retiro. Esto sería una segunda capa. Para mí la máscara de pestañas es cierto que abre muy bien la mirada, que hace una mirada así como panorámica, porque las peina súper bien, no deja ningún grumo, las define, en fin. Sí que las levanta, así que bueno, volumen, no sé, como tal, pues bueno, un poco sí, pero tampoco a mí me... no sé, no me ha sorprendido en exceso. Tengo otras que me gustan mucho más, la verdad. Así que nada, voy a poner el otro ojo de máscara y continuamos y finalizamos con el colorete. Sí, look de ojos terminado, como podéis ver, vamos a probar lo que viene siendo el colorete que yo estaba deseando, porque la verdad es el producto estrella de esta colección. Lo muevo, pero no sé si alcanzáis a escuchar que no tiene bolita mezcladora, así que bueno, pues ya está. ¿Qué vamos a hacer, no? Es el tono 01, como os decía, y es el tono rosita. Viene en este formato de aquí, tipo los de Shiglan, los de Shein, que a mí personalmente me gustan muchísimo. Tengo uno de los tonos y la verdad lo pongo muchísimo. Y nada, os voy a poner por aquí el tono que es. Pigmenta bastante bien, el color es muy bonito, es un rosa, digamos, empolvado, así como flojito. Y pues nada, vamos a proceder a ponerlo en el rostro. Voy a poner unos puntitos, como siempre, vamos a probarlo tal cual, ¿vale? Así, unos puntitos, voy a poner poquita cantidad. Y lo vamos a difuminar con brocha. En este lado creo que he puesto poquita cantidad, pero bueno, se difuminan muy bien. El color es bonito. Yo diría que son más o menos del estilo, los de Shiglan y este. Tienen más o menos la misma textura, son líquidos, así, con un punto cremoso. La verdad es que me ha gustado. Voy a poner un poquito más en este lado. Le voy a dar un toquecito de esponja. Porque bueno, cuando veis así que os habéis pasado, el toque de esponja es primordial. Y ya pues terminamos de integrar. Vale, pues voy a poner fuera de cámara iluminador y labial y finiquitamos el vídeo, ¿vale? Bueno, pues tal que así ha quedado la cosa, finalmente este ha sido el resultado. No me ha disgustado para nada. Y bueno, pues respecto a los productos, para mí la verdad es que sí que merecen la pena. Bueno, quizás no me cogería la máscara de pestañas después de haber visto más o menos cómo funcionan. Pero lo que viene siendo la paleta y el colorete, por supuesto, obviamente todo lo voy a seguir utilizando. Porque ya que lo tengo, le voy a dar uso. Pero la paleta y el colorete para mí ha sido lo mejor de la colección. Sobre todo el colorete, ya lo sabemos. Y pues nada más, esto sería todo por este vídeo. Espero que os haya gustado, que si ha sido así, como siempre, me regaléis un dedito arriba para yo saberlo. Y que os suscribáis si aún no lo estáis. Le deis a la campanita para activarla y que YouTube os notifique cuando aquí se sube vídeo. Y nada más, un besazo enorme, espero que estéis súper bien. Y hasta el próximo. ¡Chao!